¡Suscríbete! No sé cuántos, o sea, no los he contado Ahí los cósmicos ya tenemos varios Está saturado Lo de mutantes, está saturado Lo de científicos Lo de místicos ya tenemos ahí buena cantidad Para hacer ascensos Hábiles también, para que te des cuenta Más o menos qué es lo que he estado Ascendiendo últimamente Los tecnológicos también están a tope Vamos a ir aquí, a ver lo que Se me va a caducar Y aquí puedes ver cantidad de Catalizadores, sobre todo los básicos Que me excedí demasiado Mira esa cantidad De catalizadores, y como puedes ver Más científicos y tecnológicos Tengo Buen tiempo, tengo más o menos Casi un mes para poder Juntar, para ascender a un tecnológico O un científico, para que no se me vayan a la chat La mayoría de los catalizadores Pero lo que yo estoy viendo para ascender va a ser Un místico, creo, quiero ascender Aquí a A mi viuda negra Y van a haber players que me van a decir Pero por qué vas a encender a Hitmonkey Si tienes mejores personajes Como puedes ver, tengo un Corvus Tengo ahí Doctor Voodoo, podría ser Pero entre los mejores, mejores Warlock Está esperando Está esperando Wasp Quake Tenemos ahí un Running Pero ese va a ser más adelante Mejor Hitmonkey Y como te dije Pues hay buena cantidad de personajes Y aquí está Claire Voyant Y no player, yo la conseguí Pero no la dupliqué Sino que Hace poco Usé una gema Del despertar Sin querer En este personaje Pero de todas maneras Lo iba a utilizar más adelante Solamente te lo digo Porque no lo hice en un video Se me fue Y fue sin querer Ni siquiera fue Queriendo Ok, ahora sí Vamos entonces a ese Hitmonkey Vamos a darle a mejorar Ahí está todo Son 407k de oro Solamente por subirle un rango Así que venga Ya a rango 4 este Hitmonkey Venga, vamos a ascenderlo Y si player Estoy sin alianza de momento Vamos a ir a buscar otra alianzita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Filtro Vamos a darle a habilesis Sabía que algo estaba mal Vamos a gastar más oro de lo común player Ok, vamos a hacer algo Tú sabes que para eso son estos experimentos Perdón, si me tengo la traba Vamos a ir a luchadores Y perdón, no es aquí Vamos a ir a cristales Y vamos a ir a abrir cristales de 4 estrellas Y sí, estoy guardando cristales todavía Esperando la actualización de Marvel Para así abrir mis cristales No los estoy abriendo todavía Porque supuestamente van a mejorar Así que pues, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué estar abriendo cristales? Si va a haber mejora Entonces mejor esperar Ok, venga 5 cristales por favor Hábiles los más que se puedan Por favor Mierda Ningún hábil Gracias Caban Gracias Cósmicos Ahí Mutantes Místicos Otro cósmico Nuevo Ese Silver Surfer Ay my god Bien A ver A ver A ver Es que no quiero utilizar Por lo que te dije Pero vamos a ver que sale ese gran maestro Venga Uno Dos No sé si habrá uno de cinco estrellas Estaría muy cool aquí Tres Y eso Venga Directos Ay dios Ninguno Hábil Ninguno Gracias Caban Gracias Ay joder ¿Qué hacemos? Player ¿Qué hacemos? Es que Puedo ir a gastar mis Sí Voy a gastar oro Pero estoy economizando en oro Y si no me salen pues Hábiles No sé si no utilizo Mierda Me tienen que salir nuevos Increíble Tenemos un Reed Richards Que no tenía cuatro estrellas Ay no me sale Hábiles Desgracia más grande Por favor Dame Hábiles Caban No seas malo A ver Aquí tenemos algo para abrir Tenemos Tenemos Un cristal más de cuatro estrellas Por favor Hábiles Por favor Ay dios Muy bien Qué tropezones más grandes La verdad No sé qué pasa Mira Tengo hasta mala suerte En esto Como puedes ver Vamos a ver Cristales Aquí ¿Cómo se llaman estos? Mira ningún hábil No te puedo creer Acá Acá hay uno Pero Ay dios Vamos 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 Apúrate Ok Sacamos uno de cuatro estrellas Pero es un científico Ningún hábil Aquí ya tengo un hablar Cuido Estoy viendo Qué mala suerte Para que veas Cómo es mi suerte Cuando estoy buscando algo También Vamos a cerrar esto No sé qué me pasa La verdad El día de hoy Más bien No estoy abriendo cristales Porque mi suerte Está baja Ok Vamos a ver Cristales de tres estrellas Los que no te abro Días de piñata Los estoy abriendo aquí Ok No me alcanzó Venga Por favor Más hábiles Más hábiles Ojalá y todos sean hábiles Ahí veo a una Y solamente Ah ya está corca Dos hábiles O lo menos Ya son cuatro más Isos ahí Y como te iba diciendo Player Estoy buscando hábiles Porque así voy a gastar Menos cantidad de oro Eso es lo bueno De los De los de clase Ok Ok ya tenemos Para otro cristal Más de cuatro Venga Hábiles por favor Vengan a mí Los necesito Hay un hábil Por lo menos uno Ok 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 Volvamos a cámara Tenemos para Ok Un cristal Más de Cuatro estrellas Por favor Que sea un hábil Por favor Hábil Perfecto Ya era hora Veinticuatro isos No nos va a alcanzar Pero bueno Por lo menos Ya vamos Vamos a ir entonces A luchadores Vamos a retomar el vídeo Vamos a Seguir ascendiendo A Hitmonkey Venga Cinco estrellas Perfecto Acá está Hitmonkey Mejorar Y ahora sí Vamos a gastar Estos cósmicos De aquí No nos queda De otra Ya Ahora sí Es muy brutal Este Es muy brutal Player Vamos a ir Vamos a ir a Filtros Aquí Háviles Venga Perfecto Wow Es mucho Eso lo que vamos a gastar Venga La cosa es el oro Quizás van a estar preguntando A algunos players Unete a mi alianza Alianza que esté buscando Que sea Que esté jugando Que está 6 Y que esté mínimo En platino 2 Creo que eso voy a buscar Platino 2 Mínimo Ya lo que venga Más adelante Pues estaría cool Ok Mira Vamos Con este de aquí Queda cabal Ahí está Nos quedamos Con 90k de oro Wow Si que se gastó Gastaste Mucho Maldito mono Espero que lo valgas Vamos a reclamar Todo esto Ok Vamos atrás Y ahora sí Player Vamos a ir a Información Y este pequeño monito Tiene la habilidad singular El mono El mito La leyenda La exhaustiva formación Como asesino De Hitmonkey Le permite prolongar La duración de astucia De asesino Y rabia primigenia Eso es muy bueno Por si acaso Player Y reducir la precisión De habilidades defensivas Del oponente Ok Vamos a despertar La habilidad singular Si tengo dos gemas Te dije que Lo viste en el video anterior Me salió la gema que quería Y pues Ahora la vamos a gastar En este Ahí está Despertado Hitmonkey Y vamos a usar Vamos a Aumentarle la habilidad singular La verdad es que Esto debería guardarlo Para Aegon Y no para este Este personaje Pero bueno Vamos a ver que dice La habilidad singular Lo vamos a dejar Por uno de momento Mientras el oponente Tiene un 25% De vida O más El oponente No nosotros O si es un mercenario Astucia, asesino Y rabia primigenia Duran 0.5 segundos más Y mientras que el oponente Tiene menos del 25% De vida O si es un mercenario Hitmonkey Reduce De forma pasiva La precisión De habilidades defensivas De este En un 10% Ok Mientras más Habilidad singular Pues vamos a reducir más Ahí la activación De destreza Y además vamos a aumentar Más el tiempo De nuestros cambios Vamos a ir a luchar Entonces player Primero vamos a hacer Una pelea Como ya sabes Aquí en la copita Vamos a buscar A un player En el cual Pues tenga Visible Ahí la A su personaje Ok Mira Aquí tenemos Alguien que sangre Necesitamos Alguien que sangre Podría darle A este A este Antorcha humana De mi lengua Atraba Pero pues no va a aguantar A ver Intentemos Ver perfil Duelo Ok Le vamos a dar Duelo a esta antorcha Ya sabes Tenemos que darle Bien Porque si no Nos vamos a llenar De incineración Y cagamos Player Ok Venga A ver ¿Dónde está Skinmonkey? Aquí está Skinmonkey Vamos a empezar El duelo Ahora tu show Como diría A lock Free Fire Y pues A ver Me estorbo un poquito El micrófono Porque estoy Aquí jugando De frente Así que venga Ahí está Todos los golpes Críticos Tenemos que jugar Como Corvus Glaive Y ya Muerto Reventado Para que todos Sus golpes Sean críticos Tienes que hacer Golpe medio Débil Medioplay Así es como Se juega con Hitmonkey Es como jugar Con Corvus Glaive Full crítico Ahora vamos a No sé Vamos al Reino de Leyendas ¿Dónde está? A luchar No sé Cuánto más dura Este vídeo Supermisiones Misiones normales Supermisiones Aquí vamos a probarlo Contra soldado del invierno Ok La verdad es que Puede ser que haga cortes Al comienzo Para que no se haga Tan largo este vídeo Vamos Fuera 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 Queremos un Hitmonkey Solamente acá Y puede ser que usemos De sinergias Mira Si cualquier hemorragia No logra activarse El oponente Debido a una inmunidad Hitmonkey Inflige una ráfaga De pasiva De daño por hemorragia Al instante Uy Interesante eso Venga Siguiente Sinergia Cuando lucha Contra oponentes Mercenarios Obtiene los efectos De un nivel De maestría Esto Creo que Creo que es Mercenario Soldado del invierno No recuerdo muy bien Cuál es su etiqueta Hitmonkey A ver Los golpes críticos Tienen un 30% De probabilidad De infligir Demolición En el oponente Durante 6 segundos Vamos a reventar Con esas sinergias Flyer Los últimos 3 golpes Cada golpe fuerte Son críticos No Este no Bueno Al final si lo vamos a usar Así que venga Vamos a reventar A ese soldado Al invierno Con este Hitmonkey Esto va a estar Interesante Flyer Completamente Interesante No he estado viendo Bien los superataques Pero después de este video Pues vamos a estar Viendo bien Todo lo que es Hitmonkey Y aparte Vamos a hacer El Conoce a Torreola Y con eso Vamos a despejar Muchas dudas Del personaje Flyer De momento Pues te digo Que es un personaje brutal Lo he estado jugando Muy poco Muy poco Dije que lo iba a probar Pero bueno He estado haciendo otras cosas Que se me ha ido El tiempo Flyer Venga Gracias a A la sinergia Que hicimos Hace rato Vamos a Eso Los golpes fuertes Van a ser críticos Como puedes ver Todos Ok Venga Tiremos segundo Si enlazamos Un superataque Con el combo De medio Débil medio Vamos a Vamos a hacer Que nuestros Demás Ataques O sea Los golpes Del superataque Sean críticos Todos Mira Ok Eso es con El segundo Superataque Por si acaso Venga Me he hecho Un corbus Vamos a lanzar Un tercer Superataque Ok Todavía Todavía no lo voy a activar Ahí está Venga 20% Más De daño El especial Cae Cae Pum Ok Mira ese aumento Crítico Venga Venga Quiero llegar Al segundo Superataque Lo más rápido Posible Antes que termine Eso Ok Ahí venga Cabal Llegó cabal Mira Mira esa Hemorragia Blayer Hemorragia Crítica Ok Ok No sé si se moriría con esto Pum Hemorragia Que haga lo suyo Y destruido Ahí está Hitmonkey La verdad es que Para peleas largas Si se podría prolongar Un poquito Pero tiene Un buen daño Blayer Un buen daño Hemorragico Y un buen daño Crítico O sea Todos sus golpes Son críticos Si pudiste ver Si es que Enlazamos ahí El buen combo Que sería Golpe medio Débil medio Hay otro combo más Pero eso lo vamos a ver En un conoce a tu rival Así que player Pues dime Ahí en la caja De comentarios Que te ha parecido El personaje Para mí está Muy brutal La verdad que Muy pero que Muy brutal Quiero saber tus comentarios Acerca del personaje Y no te preocupes Esto no es un Cómo jugar con él Esto no es una guía De habilidades Así que Quizás vayas Con tus dudas Y así no se usa El personaje Y bla 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 Tranquilo Esto solamente fue una prueba Para eso vamos a ver Los siguientes vídeos Que seguramente Los voy a hacer mañana Va a ser el Conoce a tu rival Y quizás un cómo jugar Con este personaje Si el vídeo te ha gustado Si el vídeo te ha detenido Un poquito Puedes dame un buen like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte Ningún vídeo que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además por cada pregunta Si quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes al canal Le darás como gorila Vamos Te estás esperando Suscríbete Chau 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 ¡Gracias!